Desde el mes de agosto estamos las tres sucursales que teníamos alrededor de la ciudad ya están todas en una sola dirección que es Belisario Domínguez 1222 en frente al Colegio México en la Colonia Madero. Estamos aquí desde el mes de agosto y pues aquí vamos a estar trabajando todos los servicios que tenían las tres sucursales en una sola ubicación. Por cuestiones de que PAD cada vez estaba siendo un poquito más grande y más grande y más grande es por esa situación que estuvimos abriendo diferentes sucursales y por lo tanto también eran diferentes cantidades de niños en todas las sucursales y aquí ya se va a poder trabajar todas las cantidades de niños que estaban en las diferentes sucursales en una sola. Trabajamos lo que es en base al neurodesarrollo infantil, lo que es el área académica, área terapéutica, estimulación del lenguaje, cognitiva, conductual, estimulación en todas las áreas del desarrollo y también en el área académica a los niños que tienen rezago educativo. El día de hoy tuvimos una asamblea aquí en Centro Psicopedagógico PAD en conmemoración del 15 de septiembre, que es la Independencia de México. Entonces estuvimos haciendo nuestra primera asamblea aquí en estas instalaciones y pues nos fue muy bien. Desde chiquitos hay que inculcarles lo que es cantar el himno nacional, darle tributo a nuestra bandera, nuestras fiestas patrias. ¡Gracias! ¡Gracias!